La vida me da flores Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Dime, vida, si tú sufres por mi amor Si una duda llega tu alma a atormentar Recuerda que como a nadie te he querido Que tú vivirás en mi corazón una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo le olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Tu bien sabe que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrán. Pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar.